Pégate y gana con el Pachá, el programa más visto, el programa de mayor rating, el programa de mayor audiencia, lo certifica la empresa Nielsen, el que reempea los rating. Compartir con Emilio Ángeles, con más de 25 años en la comunicación, es de mucho agrado. Tendrá el ministrico, al igual que a Isi Álvarez, Richard Mendoza, los trabucazos, tienen presencia, muchos comentarios de interés, hay mucho de qué hablar. Margarita habló y dijo que su amado tiene un 8%. Destacamos a Pochi Familia por el apoyo del gobierno, de la mano del licenciado Danilo Medina Sánchez, con relación al apoyo a los músicos, va a la redundancia. Hay que destacar que indígenas salen del metro de Nueva York. Dice el alcalde que es de mucho placer y de mucho beneplácito el hecho de que los indígenas, entiendas, hayan salido de los trenes, pero se están abultando en las calles de Nueva York. La Organización Mundial de la Salud dice que la República Dominicana no está preparada. Emilio Ángeles, el ministrico Richard Mendoza, Isi, para salir. El gobierno dominicano hizo una extensión en esta semana. Hay que destacar temas de interés. El alcalde del PRM de Sabana, de Puerto de Bonao, quieren decir que fue un video editado, no fue editado nada. Él dijo que iba a robar el medio, ¿y de qué manera? Emilio Ángeles, los comentarios son tuyos. Un abrazo, Richard, un abrazo, ministrico, un abrazo, Isi Álvarez, trabucazo. El que se quedó, se quedó. Bueno, yo estos días de cuarentena he reflexionado bastante en mi yo interior y me he dedicado también a rebuscar algunos libros que ya prácticamente estaban perdidos y los he rescatado para ilustrarme y orientarme. Y me encontré con una frase lapidaria de uno de los hombres más grandes que ha parido la República Dominicana. Un teórico porque fue un hombre pragmático en el aspecto profesional académico y un hombre práctico, pragmático también, valga la redundancia, en la parte operativa. Murió, obviamente, peleando por una causa justa. Defendió la nobleza de la Constitución del año 1963, emitida y sobre todo promulgada por el profesor Juan Bosch en sus siete meses de gobierno realmente histórico en la República Dominicana. defendió realmente esa causa. Me refiero al doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo Tavares. Y decía Manolo lo siguiente, y lo cito, quiero una cita. La revolución no es más que la lucha constante y continua por el desarrollo positivo de los pueblos. ¿Y por qué trae vacunación a Manolo? Me refiero, este es un pueblo que está viviendo una situación muy delicada. Pero también tenemos elecciones el 5 de julio, que resulta que un sector de la oposición, que yo entiendo su posición obviamente porque yo no puedo tener la verdad absoluta, nadie la tiene, nadie es inmaculado, ni aquí ni en alguna parte del mundo. Nadie es inmaculado, ni nadie tiene la verdad absoluta. Dígaselo al mundo. Entonces, yo he sido un diasporizado, un doliente de la comunidad dominicana de Nueva York, me formí allí. Yo hice el crossover a la inversa. Yo venía a conocer en Nueva York y de Nueva York a la República Dominicana con el TV Show Internacional de Emilio Ángeles. Un programa que hizo historia. Entonces, ayer, el alcalde de Nueva York, Bill Di Blasio, le remitió una comunicación al consulado dominicano de Estados Unidos, en este caso al señor Carlos Castillo, y a la ley que la remitió a la cancillería, donde dice que no hay condiciones para que hayan elecciones de presencia física el 5 de julio en Nueva York. Pero, llámese en Nueva York, ni yo ni yo, en la área periférica de los 5 condados. Yo quiero que el dominicano en exterior vote, pero si las condiciones pandémicas no están realmente dispuestas a ceder el contagio, es imposible, es inhumano. Hay una idea, Emilio Ángeles, qué bueno, Emilio, excelente tu posición, Emilio, perdóname, pero hay una idea de hacerlo a través del correo. No hay condiciones humanas en este momento. Yo entiendo que la oposición quiera llegar al poder, y lo entiendo, y es lógico. Ahora bien, el dominicano y la dominicana tienen que preservar su vida. No es un asunto que lo dispuso Daniel Ovevina, ni Gonzalo Castillo, ni Miguel Vargas. Es un asunto de lo que está aconteciendo en el mundo. Y lamentablemente, más de 550 mil dominicanos residentes en el exterior no van a poder votar porque no hay condiciones. Por eso no lo está diciendo ni el gobierno, ni la Junta Central Electoral, sino el alcalde, Emilio de Blasio, que es la autoridad de mayor capacidad, valga la redundancia, en la ciudad de Nueva York. Y por ende, yo quería hacer un llamado de conciencia, un llamado de conciencia. Vamos primero a pensar en la vida humana. Vamos primero a pensar en la condición de no exponerse a ningún dominicano y dominicana con el asunto de la pandemia. Por favor, hay que conciliar. No hay tiempo tampoco para un voto por el correo. ¿Por qué? Porque eso lleva logística, organización, dinero. Y aún también habría que reformar la constitución de la República Dominicana. Hay que destacar la locución que hizo Miguel Vargas Maldonado en el sol de la mañana. Fue brillante, Emilio Ángel, el planteamiento de Miguel Vargas Maldonado con deplorar a la oposición que quieren aprovechar coyunturas de muertos del COVID-19 para sacarle recursos. Sigue lo del humo de Duquesa. A Richard Mendoza, ¿qué nos trae nuestro trabucazo en este sábado 16 de mayo? Él dijo que como al partido oficialista no le favoreció la suspensión del pasado 16 de febrero, de esta misma manera tampoco le favorece y le va a favorecer a la oposición en esta situación de pandemia. ¿Por qué? Porque en esta situación ha puesto en evidencia cuál es el candidato que realmente le interesa al pueblo y está de su lado. Por ejemplo, te traigo de ejemplo lo que la semana pasada desarrolló el candidato del PLC Gonzalo Castillo. Desde esta semana pasada decidió él visitar algunas provincias del país en las cuales visitó Elías Piña, San Juan, Neiva, Barahona, Santiago, La Vega, a llevar mascarillas, a llevar otro tipo de insumos, ayudándole a estas personas. Me faltó mucho Richard Mendoza, discúlpame. En la locución de un video que me gustaría que lo coloque a Méndez. Escucha esto, Emilio Ángeles, Richard Mendoza y C. Álvarez, Ministrico, con la llamada de la joven de Chile que tiene cáncer, y como le pasa en el teléfono, es espontáneamente. Lo dijo Emilio Ángeles, a usted, a mi dos, a Sergio Vargas, tan simple que es nuestro candidato por el PLD, Gonzalo Castillo. Méndez, por favor, colócame ese video donde Gonzalo le promete y que le dé un par de días que le den la lista para traer a esa persona que está sufriendo en Chile y así se hace patria. Veamos. ¿Cómo le escucho? A ver el audio. Ajá, Vicky Maduro, ¿cómo tú estás? Me ha llegado tu video y por todo, por los medios y las redes. ¿Y tú estás muy enferma? No, por favor. No, pero tranquila, no llores, no llores, no llores. Yo te voy a mandar a buscar allá en Chile. Dame, 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 dame tres o cuatro días para organizar. Yo sé que hay otro enfermo, me han dicho allá también. ¿Eh? ¿Eh? Y una persona que esté en silla de ruedas que no puede caminar. Yo quiero el listado de todos los que están enfermos y los que estén en la silla de ruedas, que yo los voy a mandar a buscar todos. Pero dame tres o cuatro días, necesito todos los nombres hoy para poder sacar los permisos. Y entonces, que yo tenga los permisos, yo mando el avión a buscarlo. Pero trabajenme en eso, los que están enfermos, ¿de acuerdo? Y ya no llores, no te preocupes, que tú vas a estar aquí en tu país ya. Y ya, yo me voy a encargar de eso. ¿Está bien? No te preocupes. Tira para adelante y ponte y búscame la lista de los otros que están enfermos. Envíasela a Miguel hoy sin falta, que tú has estado en contacto con él. Pero los que están enfermos, porque yo sé que hay muchísimos dominicanos allá, es los que están enfermos. ¿Está bien? Porque va, va, y cuídate, que tenga buen día. Y deja de llorar ya. Está bien. Guau, no hay palabras, Richard. ¿Qué testimonio más bonito y qué naturalidad muestra Gonzalo Castillo, Richard Mendoza? Perfecto, es lo que te vengo diciendo. O sea, es la única persona, el único candidato que ha demostrado que realmente le interesa el pueblo. Y se ha dedicado en cuerpo y alma a visitar todos los lugares de este país más necesitados, llevando ayuda, llevando aliento a los más necesitados. Yo quiero felicitar a la Policía Nacional, a la DGC y al Ministerio de Defensa por el trabajo que están haciendo diariamente en la calle y en la frontera dominicana, porque esa gente está haciendo un trabajo excelente. Felicitar al Ministro de Salud Pública también, porque diariamente nos está llevando las informaciones de los contagiados, de los fallecidos, de los recuperados y de las pruebas que están haciendo. Un trabajo maravilloso. San Cristóbal, Pachá, lamentablemente San Cristóbal, saliendo un alcalde y entrando otro. Tenemos una acumulación de basura extraordinaria. Da mucha pena. Es un fiasco. Es el calle de San Cristóbal, actualmente un fiasco. Ha demostrado que no tiene dominio y es penoso lo que se está viviendo San Cristóbal. Están pensando en campaña. Están pensando en campaña. Estos funcionarios del gobierno que no salen a pelear, a defender el gobierno de Danilo Medina. Habla de eso, ministrico. Lamentablemente, el sábado pasado, el Pachá y yo hicimos un llamado aquí de los funcionarios que no salen a defender, no tanto el gobierno, sino la obra de gobierno del presidente Danilo Medina. La obra de lo que ellos se benefician tanto, porque parece que solamente les interesa cobrar los 25 de cada mes. O sea, tantas obras bonitas, tantas cosas maravillosas. Y ellos en una villa, ellos en un penjado, sin embargo nosotros, nosotros, los más pequeños, y si Álvarez, Emilio Ángeles, el Pachá, nuestro compañero aquí, los demás, fajados en las redes, ahí... Y nos la ponen en China los funcionarios. No, no, espérate. Y nos la ponen en China los funcionarios. Richard está con nosotros en 2012. No nos favorecen los funcionarios, porque mucha gente cree que los que estamos aquí estamos bien, y que nos está yendo muy bien, y sin embargo, a nosotros nos la ponen muy difícil también, ministrico. Nos la ponen en Chile. Yo soy el portavoz de este programa del gobierno de Danilo Medina Sánchez, con el respeto de Marchena, que escribe en Cuire, y José Ramón Peralta, que se ha echado este gobierno en los hombros. ¿Y los otros somos los portadores del gobierno, Emilio Ángeles? Pachá, 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 te escuché, te escuché, y te apoyo y lo apoyo a todos. Para defender, no hay que ofender. Para yo defender lo que está haciendo Gonzalo Castillo, no tengo que denostar... No, hay que decir las cosas que no son, Emilio. Aquí no me van a pasar las cosas con coño y con pata. No me voy a decir con el grito. Hay que decir las cosas que no son todos. Hay que decir las cosas que no son todos. Los funcionarios, los funcionarios tratan mal a los que defendemos. No hemos defendido a la sombra de gobierno. No nos han tratado los mismos funcionarios. Son unos prepotentes y altaneros. Que está haciendo el trabajo con demencia, con pasión, con amor, sin mirar para los lados. Gonzalo ha demostrado. Fíjense que Gonzalo no menciona en ningún momento a la oposición. Gonzalo se ha concentrado... Pero, Emilio, 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 una pregunta. Emilio, una pregunta. Emilio, Emilio, una pregunta. Emilio, Richard, quiero hacer una pregunta. Una pregunta, breve, 30 segundos. Se está poniendo a contagiarse porque van a los callejones, van a la cañada, van al interior del país, van a la frontera, a llevar aliento y esperanza. Mira con esa señora en Chile. Ese es el mensaje de unidad que está llevando Gonzalo Castillo. Pero, Emilio, Emilio. Gonzalo Castillo es el hombre que hay que vengar y el hombre que hay que pular. Gonzalo Castillo desde aquí, Pendozano. Te felicitamos y cuenta con nosotros. Sí, pero, espérate. Dame un segundo. Déjame hacerte una pregunta. Espérate, escúchame, escúchame. Por ejemplo, en la semana, el martes, Gonzalo Castillo entregó una casa en La Vega que la señora se demayó cuando le entregaron en la casa. Oye, oye lo que te voy a preguntar. La pareja de todos. Entregó una casa, una señora, la señora se demayó cuando le entregaron la casa. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos funcionarios hay en el Estado? ¿Cuántos compartieron eso? ¿Cuántos los subieron? Son enemigos de Gonzalo. Son enemigos de Rodrigo Medina. A Emilio no le gusta que uno oble así. Emilio Ángeles, si tú tienes miedo, búscate un gato prieto. Las cosas tienen que ser dichas. Vamos a decir aquí las cosas como son, rica, merda. Tienen que ser dichas. Porque oye lo que pasa, Emilio, no es que no tenemos que renostar a nadie, que tenemos que decir la verdad. El poder se puede perder aquí por muchos funcionarios altaneros, prepotentes, insensibles. Así es. Hay que decirlo. Así es. Como dice Isis, como dice Pachá, como dice el ministrico, tenemos funcionarios aquí ganando 300 con 200 mil pesos. Y no dicen nada. Entonces tenemos que decir las cosas como son. Y en cuanto a la oposición, la oposición lo que está enfocado es en poner valles, en hacer papel de politiquería y no estar concentrado en la salud de la nación. Tú tienes tu concepción. Tú tienes tu concepción. Yo tengo la mía. Yo te respeto la tuya. Respétame la mía. Tú tienes tu concepción y yo tengo la mía. Yo entiendo que hay que arrengar, que hay que apurar, hay que propagar, hay que difundir lo que está haciendo Gonzalo. ¿Por qué? Porque es un hombre que está demostrando tener sensibilidad. Yo venía ahora. Yo lo vi en el 2010 cuando fui con el doctor Pujiminián, Ramón Álvarez, Juan Bollín, y lo vi con el idosa ahí repartiendo comida, comestible, agua. Yo vi a Gonzalo y a Ale Castillo. El asunto es, como yo siempre digo, ser solidario no es una obligación, es una elección. Y él ha elegido ser solidario. Vamos a defender eso. Esa es mi práctica y mi tesis y la defiendo con belleza y compasión. Está muy bien eso. Está haciendo bien, está haciendo bien. Pero también tenemos que decir lo que no lo están haciendo. Así mismo. ¿Qué es lo que no lo están haciendo? Yo te lo respeto. Yo te lo respeto. Cómo no. Tengo que irme con Isi Álvarez. Isi, lo que dijo doña Margarita, que mi amado Lonel solamente tiene un 8% en las encuestas y el caso de riqueza continúa el humo. En el transcurso de esta semana fueron muchas personas afectadas. Esto le va a pasar factura al gobierno. Tienen que ponerle atención. Esto puede afectar electoralmente. Hay que trabajar con lo de Duquesa. Siguen en la Romana unos incendios. Lo de Santiago y Abel Martínez sometió a la justicia con prueba al PRM. Lo de lo de el alcalde de Bonao. Déjame ver cómo se llama. Lo tengo por aquí. El alcalde que quieren que editaron mi querido mentira. Él dijo va a robar menos. Él lo dijo. Pacha, no se puede ser mezquino. No, él lo dijo Isi. Danilo. Él dijo voy a robar menos. Nosotros tenemos un presidente y un candidato a la presidencia que no admite mezquindades. El alcalde del PRM de Sabana del puerto de Bonao lo dijo. En el video completo dice bueno, yo voy a robar menos. Bueno, voy a usar menos lo de lo... Señores, ustedes saben que yo soy gusta. Hay que ser... Grabaron otro video. Grabaron otro para decir que fue editado. Hay que atacar por otra vez. Grabaron otro. Lo traicionó la memoria. Es un huevo. Te escuchamos, Isi. Preocupa mucho, como tú lo has dicho, la situación con Duquesa. No tanto por la crisis actual. Duquesa tiene 30 años y estas situaciones han caecido en varios momentos. Es sospechoso que en cada demarcación donde hay un PLDista como alcalde haya un incendio. Sin embargo, las autoridades tienen que resolver, aunque sabemos que esto toma décadas, que toma tiempo, hay un programa en Dominicana Limpia que viene desde el gobierno central y se han hecho muchas iniciativas para regular el uso de los residuos sólidos y para convertir la basura en una industria de residuos. Entonces, esto es algo que se le debe de entregar a la ciudadanía y es algo que el gobierno tiene que empantalonarse para trabajar el tema de la municipalidad. La mayoría de los alcaldes electos, y me refiero a los del partido de oposición, lamentablemente no tienen una capacidad municipal. Por eso, cuando te hablaba de Karen Ricardo como secretaria de Asuntos Municipales del PLD, igual que Hidalgo y que otros municipalistas, te decía, mira, es bueno contactarlos y que nos puedan explicar qué pasa con Duquesa, qué está pasando con la comisión de municipalidad ante los desastres. Su amigo Francisco Fernández dice que va a llevar a los tribunales a Domínguez Brito. Pacha, mi hermano que está de cumpleaños que es un fanático, me mandó a decir que lo felicite, que por favor, se llama Ángel Joel. Ángel Joel, te queremos, Ángel Joel, te felicitamos, Ángel Joel. Gracias, muchachones, se les quiere sábado 12 del mediodía y 4 de la tarde de Pegatía, a los trabucazos, ánimo, ánimo, Richard Mendoza, Ministrico, Isi Álvar, Emilio TV. Ángel Joel.